Por casi una hora, estuvo reunida la diputada María Vita Monge con la Policía de Tránsito de Pérez Celedón. Durante este encuentro, la legisladora pudo conocer algunas necesidades que se tienen y que pueden ser mejoradas para lograr una mejor cobertura en la zona sur. Efectivamente, pues eso era parte de lo que conversábamos ahora con Don Maynor, de la situación que ellos viven, realmente pues tienen muy poco personal, llama la atención, la situación de infraestructura que ellos tienen acá en la zona, pues es lamentable, sabemos del excelente trabajo que realizan, al menos acá en Pérez Celedón, y pues yo creo que cuentan con unas condiciones un poco no aptas para el trabajo que realizan, necesitan un poco más de atención de parte del MOB, de COSEB y de las entidades que realmente tienen que darles apoyo. Y es que lo extenso de la región sur del país hace necesario más personal para tener una mejor vigilancia en carretera, en una zona donde el número de fallecidos en accidentes de tránsito ya supera la cifra del año anterior. Básicamente el tema es la extensión territorial que tenemos, mucha la extensión que tenemos, aquí por ejemplo, lo que es solo Pérez de León, tiene que ver todo lo que es el cantón, ahora es de la mano con lo que es el tema de Buenos Aires de Punta Arenas, tenemos la zona de Palmar Norte, que es una extensión territorial grandísima, Chío Claro, que son otras extensión, tenemos el problema de Canoas, nuestra frontera sur, y realmente no damos abasto. Sí hacemos toda nuestra labor, cumplimos con nuestros objetivos, esta de la programación operativa y demás, pero sí nos preocupa porque ahí vemos que ocupamos más presencia en carretera. Monge se llevó las inquietudes para buscar alguna mejora. Me llevo ese compromiso, en realidad yo conversaba con ellos y les decía que esta es nuestra función, si bien es cierto, a veces no es que uno pueda solucionar todo, pero yo creo que sí puede ser un intermediario entre las instituciones correspondientes. A veces también el estilo de vida que uno tenga, la forma de que uno se desempeñe en su lugar de trabajo, pues va a dar un mejor rendimiento cuando se cuentan con las condiciones adecuadas. La legisladora también se reunió con la fuerza pública y visitó dos comunidades durante su gira por Pérez Celedón.